¡Levántate y Cárdenas! El suelo enseña lecciones, solo hay que aprender a mirar Salta Marta, de alegría siempre evita bailar Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Salta Marta, de alegría siempre evita bailar Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Sueña pegada a tu almohada, ella te enseñará a volar El mundo a veces resbala, porque le gusta jugar Por eso Salta Marta, de alegría siempre evita bailar Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Salta Marta, de alegría siempre evita bailar Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Salta Marta, de alegría siempre evita bailar Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Salta Marta Salta Marta, de alegría siempre evita bailar Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Apreta lo que intenta de inercia el corazón Atropella el mal humor Salta Marta, de alegría siempre evita bailar